¡Jojo los shinobis de youtube! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y si no lo estás te invito a que te quedes porque en esta ocasión antes de traerles la guía definitiva, o sea, ok, no, o sea, cómo traerles, cómo estancar, quiero traerles lo primero y esto es recomendado tanto en una cuenta que se estanca como en una que no y aquí es el aprovechamiento de los eventos, utilizar a tu favor para sacar el mejor potencial, si sos una persona que no está jugando mucho, en mi caso por ejemplo no puedo participar en ceremonial en sabios y eso me atrasa porque hace meses que no puedo entrar únicamente los domingos y a veces me olvido porque no estoy acostumbrado a entrar y eso atrasa demasiado, son puntos de espíritu animal, de la tienda del espíritu animal, son puntos para el clan, fragmentos de rollo de sellado, fragmentos de rollo animal, rollos de animal, todo ese tipo de cosas, un ni que sea solo por participación, un refino avanzado y eso en un lapso de tiempo largo es una diferencia muy grande que el contrincante va a sacar de diferencia contigo y eso es un castigo brutal principalmente para alguien que es free, incluso para alguien que solo recarga su mensual y su medallita es una diferencia que el enemigo va a estar teniendo, va a estar acumulando y es algo muy difícil de poder contrarrestar ok, ahora el punto aquí es tener pausas en tu cuenta, no todo el tiempo vas a estar gastando tus cupones, no todo el tiempo vas a estar gastando todos tus utensilios, tus materiales, tus recursos, tus refinos, tus conjuros ok, y yo les voy a estar mostrando lo que voy a hacer en mi cuenta, les voy a estar explicando y aquí estoy en una pausa, en una pausa general, literal, tanto de cupones, voy a llegar a los mil cupones esperar ese evento donde viene el... donde viene la promoción de 50 conjuros de un único objeto por mil cupones como ustedes saben, vino una promoción de mil 50 cupones por 50 conjuros, pero 10 de cada tipo yo que voy a esperar el que viene de 50 de un único objeto para canjear obviamente el de la bandana el de la bandana es el más war, como ustedes saben, amo primer ataque y con eso les voy a demostrar que es lo mejor, the best in the world ok, estoy guardando eso, estoy guardando conjuros, estoy guardando refinos me vieron gastar, los que vieron el video de ayer, refinos avanzados, la rica que weón y voy a empezar a juntar refinos medios como loco, o sea, voy a acumular mucho estoy guardando rollos de sellado increíblemente, sí, lo máximo que he acumulado fueron 53 y esta cuenta va a ser la primera vez que voy a acumular más de 53 rollos de sellado y estoy acumulando rollos de e-animal, voy 34 y como ustedes saben, acumulando llaves, eso 50 para cada evento y cupones, sí, para esa promoción entonces mis cupones van a ir orientados más que nada para lo que es los conjuros, sí si viene algún ninja que me pueda interesar y tenga la posibilidad de sacarlo puede que lo saque, puede, puede, no, sí luego estos conjuros voy a esperar el reembolso los conjuros no los voy a tocar hasta que no venga el fucking reembolso como mínimo, como mínimo tenía pensado esperar un reembolso después de que venga la promoción del conjuro donde pueda comprar 50, pero no creo que sea rentable, sí ¿y qué ocurre? este es el momento donde tu cuenta va a tener una pausa bastante grande no vas a ver avances constantes así, tipo brutales, ¿no? por ejemplo, no voy a tener ninjas, o sea, la cuenta ya de por sí está paradita y voy a estar ganando ninjas como de costumbre o sea, como si de costumbre, o sea, tenía tantos rollos, ya gastaba entonces ponele que a cada mes más o menos se veía un ninja nuevo en la cuenta ahora voy a estar unos cuantos meses ahí sin estar tirando rollos entonces es posible que me quede un buen tiempo sin ganar algún ninja o que esté cerca ahí de ganar en algún gratis, no sé, todo es posible de verdad, soy sincero con ustedes, estoy muy confuso con el tema de rollos de sellado no sé en qué cofre hacerle focus, ¿por qué? porque la verdad es que estoy muy interesado en continuar en el pain yo quiero Hashirama, pero sería una locura gastar 400 rollos, tirar mucho tiempo siendo que podría canjear el ninja más fuerte de todo el meta que es Roshi ok, no obstante, voy a estar guardando pero si viene Hunt, canjearé Hunt sinceramente, soy de esas personas raras que le gusta tener un ninja que no todos tienen por ejemplo, todos van a tener Roshi, todos van a ir por Roshi y está bien, es un ninja meta pero a mí me gusta tratar de destacarme, siempre fui así en los juegos con un ninja que no usen todos por ejemplo, en el LOL, para el que juegue LOL yo siempre estaba en busca de un campeón que nadie usara es como que yo tengo que usar este campeón identificarme con este campeón y que nadie lo usa por ejemplo, a mí me encanta Sion me encanta Azir, obviamente, lo amo hubo un tiempo que spameé Lissin y Riven GG Noob, ok, no importa ya me fui de las ramas pero a lo que voy es que me gusta spamear campeones que no usen mucho es como que es como que no me gusta usar lo que todos usan en el juego es aburrido es todo el tiempo Roshi yo no quiero tener Roshi ya veo suficiente o sea, no lo quiero tener aunque es OP no les voy a mentir es un ninja increíble la verdad que me excitaría tenerlo y de momento todo puede ser posible que no apunte a eso pero de momento no quiero puede ser que mañana lo canjé o sea, mañana en el sentido o de una forma metafórica, obviamente pero a lo que voy es que no sé quiero ir por Hunt en el tema de 8 puertas nuevamente vamos a hacerle focus a otra runa de primer ataque que vamos a demorar pero no pasa nada conseguimos bastante oro estos días ahí con el tema de Ultimate Training tengo el tema de conjuros no voy a gastar sinceramente supero los 45.000 de poder con el tema de los conjuros gastándolos, ¿no? pero no hay apuro no hay apuro vamos a esperar los eventos de reembolso incluso también con un evento de refino próximamente subiría fácil otros 200 de poder entonces tendría un estompeo prácticamente casi 50.000 de poder yo con una formación de poder estoy casi pisando pisando los 43.000 de poder ¿ok? pero a lo que voy es que ahora con este meta de conjuros runas y refino esto es el mayor cuidado que ustedes tienen que tener si son free to play si llegaste a esta altura el video te digo que tú vas a tener formaciones o sea mi duda aquí era ¿a dónde se va a orientar mi formación? por ejemplo una formación de sustain donde tengas dos healers por ejemplo hay una formación que es de Hunt Roshi Sakura Sailor obviamente no tengo esos tres ninjas pero puedo tenerlo más adelante todo es posible y me añile esa formación es una formación de desgaste una formación de sustain y el refino el primer ataque digamos todo está muy bien distribuido en el sentido de que no existe la explotación de un ninja o sea no es que vamos a fortalecer únicamente un ninja como es lo que estoy haciendo en mi cuenta por ejemplo si ustedes se fijan en las runas tengo las mejores runas de primer ataque en un único ninja y aquí lo que sobra le pongo a este de hecho puedo subir aquí jeje puedo subir aquí jeje no sabía eso me agarró de sorpresa acá tipo what the fuck no que heal no me di cuenta la reembarre gilón no te puedo creer que pete bueno no pasa nada son cosas son errores que ocurren si lo sé tengan cuidado con esto presten atención miren bien lo que van a hacer cometí un error recién me exalté y metí experiencia demás y eso está mal a lo que les decía yo quiero potenciar un único movimiento que va a ser mi primer movimiento que ocurre con el tema de refinar runas y conjuro aquí es donde va a estar el mayor potencial de su cuenta ustedes pueden tener una diferencia de hasta 10.000 ya he visto combates de 10.000 de diferencia donde el enemigo con menos de 10.000 de poder ganaba por el fucking primer ataque o sea esto es increíble tú tienes una formación fuerte una formación meta los atributos base si hacen diferencia eso no se equivoquen pero el primer ataque es el atributo más esencial que existe en el juego y yo estoy en una fase en mi cuenta donde no sé si ir por una formación así o ir a una formación equilibrada he dejado quería subirlas a nivel 6 digo no 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 mejor vamos a empezar a subir nivel 4 saltar para el tercero con nivel 4 nivel 3 ahí tal vez pero voy a estar ahí equilibrando el tema del primer ataque pero me gustaría potenciar quien sabe tal vez a empezar a subir a nivel 6 eso no sé aún y el tema de conjuro lo mismo lo mismo potenciar un objeto al menos en el primer ataque después de destruir con los demás y subirlos a nivel 3 de forma pareja todos subo nivel 3 después subo nivel 4 pero un ninja el primer movimiento si voy a spamear como mínimo a nivel 4 quiero subir a nivel 5 tengo esperanzas voy a estar viendo la experiencia y después les voy a estar diciendo cuánto vamos a necesitar para subir del nivel 1 al 5 y con el 5 ya es suficiente para mí la verdad que después con unas runas aquí nivel 6 y el conjuro nivel 5 un 70% de todo esto de la suma de todo esto de 525 por ejemplo ah madre mía sería unos 300 y algo de primer ataque extra con el conjuro eso es brutal sin contar las magatamas que después tienen más poder ese tipo de cosas ok pero a lo que voy es que estoy muy emocionado voy a hacer una pausa grande en el sentido de que voy a tener un estompeo muy grande cuando venga un evento de reembolso la semana que viene no sé que viene y estoy ansioso para lo que se aproxima si llegaste a esta altura muchas gracias se aproxima la listier finalmente se aproxima finalmente la serie de los ninjas donde voy a estar diciendo si es bueno y vamos a estar viendo cosas muy interesantes finalmente hoy es mi último día donde voy a estar terminando el fucking proyecto de la universidad si y bueno después se aproximan dos meses de spameo obviamente pero spameo en la universidad obviamente pero acá espero traerles algo bastante rico lino si voy a traerles también ese video que les dije como estancar quiero decirles que que llega aquí quiere estancar es lo mejor que vas a hacer le vas a dedicar menos tiempo al juego y eso es bueno si sin más me despido un beso bye bye hasta la próxima los quiero mucho y un abrazo los quiero mucho bye 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 chau